Raquel Boyo no quiere a Katerina cerca de hijo en Supervivientes, no me gusta, vídeo. A Raquel Boyo no le hace mucha gracia la cercanía de su hijo con Katerina Zafarova. Durante la emisión de Supervivientes, Manuel Cortés defendió a la modelo rusa tras un encontronazo con Ashraf Beno por la comida. El hijo de la colaboradora le dijo al novio de Isa Pantoja que él llevaba dos semanas viendo cosas que no le gustaban. Acto seguido, el yerno de Isabel Pantoja preguntó al participante por qué se metía en la polémica y el aludido respondió de forma tajante, porque me da la gana. En medio de la discusión, Manuel Cortés afirmó que Ashraf Beno se había convertido en un mandón y advirtió que eso a él no le gustaba. Pero el cantante sostuvo que todavía no podía juzgar a la pareja de Isa Pantoja hasta que se metiera con él. El ex-participante de Gran Hermano preguntó en tono irónico si el hijo de Raquel Boyo y su hermana iban en PAC. Finalmente Ashraf Beno se derrumbó en directo mientras afirmaba que le dolía que las personas pensaran cosas del aunque no lo hacía con esa intención. En ese momento, Adara Molinero entró en la polémica y criticó la actitud de Manuel Cortés con el cuñado de Kiko Rivera. En ese momento, Ashraf agradeció el apoyo de Adara Molinero y dijo que él nunca había hablado de sus compañeros en el reality. Pero Katerina Safarrova dijo que Ashraf siempre quería hacerse la víctima y terminaba diciendo que sentía pena porque Isa Pantoja y su familia lo iban a ver en la televisión. Desde el plato de supervivientes, Raquel Boyo comenzó diciendo que había visto una actitud de Katerina Safarrova distinta porque tenía al lado a Manuel Cortés. En ese momento, Marta Peñate preguntó a la defensora del cantante su opinión sobre la modelo rusa, no me gusta. Aclaró que ella no podía hacer nada si a su hijo le gustaba la concursante del reality. En los perfiles de las redes sociales del programa han compartido un vídeo del debate del programa. Además Raquel Boyo sostuvo que la respuesta de Katerina Safarrova a Ashraf se lo podría haber dicho en la otra locación pero no se lo dijo porque no estaba al lado del cantante. Por otro lado, Isa Pantoja se posicionó a favor de su novio. La tertuliana sostuvo que al parecer la única que podía llorar en el reality era la modelo. En el plato, Isa Pantoja comentó que Katerina Safarrova logró que Manuel Cortés y Ashraf no se enfrentaran en la playa. La hija de la intérprete de Marinero de Luces sostuvo que le parecía fatal que una concursante se burlará de su compañero a pesar de que estaba llorando. El plato, Isa Pantoja se sentía en la playa. ¡Gracias! ¡Gracias! Más justo, más, todo